Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Voz. Siempre he manifestado que soy una mujer comprometida con el tema de la inclusión, no solamente porque soy la productora de Rompiendo Barreras, sino porque trabajo en un medio de comunicación maravilloso donde se preocupan por todos los derechos de las personas con discapacidad y acá siempre tratando de innovar con nuevas propuestas para todos ellos y también para ustedes. Les comento que hoy estaremos hablando sobre el programa Mi Seña y Tu Seña. Tengo el privilegio de conversar el día de hoy. Tengo en estudio a Yesenia Cortés, quien es nuestra gerente general de Voz.TV y también tengo via Skype a Juan Manuel Sánchez Ramírez. Él es el subdirector del proyecto Aprendo Emprendo. Gracias por acompañarnos. Me siento en familia, no solamente porque estoy en Voz.TV, sino porque estoy conversando con ustedes y me gustaría que empecemos hablando sobre el programa Mi Seña, Tu Seña. ¿Cómo surge? ¿Por qué Voz.TV y también el proyecto Aprendo Emprendo decidieron apostar a este nuevo proyecto audiovisual? Empecemos, si quieres, con Yesenia y luego con Juan Manuel. Gracias, Margie. Realmente Voz.TV está comprometido con los temas sociales. Ya tenemos un programa de inclusión que es Rompiendo Barreras, que a propósito próximamente traemos la tercera temporada. Y ahora venimos con Mi Seña, Tu Seña, en una conversación con Juan Manuel de Aprendo y Emprendo. Nos decía, estoy trabajando este tipo de temas de inclusión. Quisiera que trabajáramos juntos en una idea, en un proyecto. Y entonces, para nosotros fue un honor poder trabajar esta idea junto con Carlos Taleno, el productor, Jessica, que va a estar a cargo del proyecto y decidimos plantearle la idea a Juan Manuel, que ya la teníamos materializada y realmente nos pareció. Y en conjunto con Aprendo y Emprendo, que también está la Asociación de Sordo, junto con FECONORI, estamos haciendo alianzas para poder crear esta bonita iniciativa que tiene como fin poder llevar a nuestra audiencia el tema del idioma, del lenguaje de seña, que ya tenemos una ley en Nicaragua. Y como medio de comunicación, estamos comprometidos también con el tema de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. Creemos que entre más personas sensibilizadas con este tema de inclusión, pues vamos a tener una verdadera inclusión y esa es la apuesta de VozTV con todas las alianzas que hemos venido trabajando en promover el tema de la inclusión en toda nuestra programación. Juan Manuel, me gusta tu compromiso con los proyectos sociales y en particular con Mi Seña, tu seña. Estás muy animado y sobre todo por todo el trabajo que viene y por el resultado que se va a obtener. Definitivamente, yo creo que esta es una de las alianzas que yo he hecho en mi vida que tienen un fuerte impacto social porque realmente vamos a cambiar y vamos a buscar cómo incluir más a las personas, digamos, con discapacidad dentro de nuestra sociedad. Creo que es importante saber que en Nicaragua aproximadamente el 2.5% de las personas y de la población nicaragüense tiene alguna discapacidad y de ese 2.5%, el 12% tiene una discapacidad auditiva y a veces es muy complicado el que podamos ser inclusivos si no podemos saber cómo comunicarnos, ¿verdad? A veces hasta las personas sin discapacidad tenemos problemas para comunicarnos entre nosotros y entendernos y mucho menos cuando tenemos que acceder a tener, digamos, un lenguaje. Entonces, nosotros en el proyecto estábamos viendo cómo podíamos hacer que las comunidades de Nicaragua se volvieran mucho más inclusivas. Teníamos la iniciativa de Rompiendo Barreras con ustedes y en ese momento, como decía Yesenia, surgió que tenemos el COVID y nosotros como proyecto teníamos previsto generar espacios para que más organizaciones, más personas, más servicios comunitarios lograran aprender lenguaje de señas para volverse más accesibles a las personas con discapacidad auditiva. Pero como tenemos tantas restricciones ahora en términos movilitarios debido a la pandemia, entonces tenemos que hacer uso de la tecnología y en ese sentido lo que hemos pensado es volver al recurso de la teleeducación pero con algo que es diferente, pues es decir, con un idioma, con un lenguaje de señas y nos movilizamos con ANSNIC, ¿verdad? Que es la asociación nicaragüense de sordos de Nicaragua, con FECONORI para poder tener en alianza con ellos todos esos recursos técnicos, todos esos recursos de aprendizaje, digamos, que los vamos a poner a disposición de la sociedad nicaragüense para reivindicar, digamos, los derechos que tienen las personas con discapacidad de vivir una vida más independiente y de poder ser incluida por todos nosotros en las comunidades. Excelente, Juan Manuel. Yesenia, ¿de qué trata este programa? ¿Quién es la presentadora que vamos a poder ver en contenido? Va a ser una persona también sorda, quien va a ser la profesora, tiene 21 años, Indira, es una chavala joven, pero con muchas ganas de poder enseñar este lenguaje de señas. El 4 de agosto es el lanzamiento de este programa, ya hemos comenzado las grabaciones y toda esa sinergia con todo lo que implica llevarle a toda nuestra audiencia el idioma de señas y estamos muy contentos por todo esto y Indira es la que va a estar al frente de este programa, ya con ella, junto con Gabriel, vamos a tener a dos personas con discapacidad en nuestra programación que van a estar al frente de los programas y eso sinceramente nos llena de mucho orgullo nicaragüense. Y bueno, orgullosa de todo lo que ha logrado Gabriel y también de lo que vamos a lograr con otros jóvenes con discapacidad. Juan Manuel, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué se espera de este programa? Igual vos mencionabas al inicio que todos también podamos comunicarnos que es muy importante, pero sobre todo que la ciudadanía en general sea más inclusiva y sea más sensible ante ciertos temas. Definitivamente, mira, Nicaragua, a través de este programa también estamos tratando de dar dos cosas más. La primera es que nuestra presentadora es una joven y entonces eso reivindica el rol que tiene la juventud y que puede jugar la juventud en Nicaragua, ¿verdad? En cómo contribuir, construir soluciones y cómo también volverse las voces de esos segmentos que usualmente han sido como marginados de las oportunidades de educación y de oportunidades económicas, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es, a través de Mi Seña, Tu Seña, es cómo contribuir para que nadie se quede atrás. Cada vez menos personas se queden atrás en el desarrollo personal, en el desarrollo económico del país y en la prosperidad, digamos, y tener una mejor manera de vivir para poder realizar sus sueños y, además, para poder gozar de sus derechos como ser humano, que todos gozamos en condiciones de igualdad y de equidad. Esa es una cosa. Y lo segundo es que estamos tratando de poner el tema en agenda. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de personas con discapacidad, pero al igual que cuando hablamos de jóvenes, son un segmento bien diverso, bien heterogéneo. No todas las discapacidades son iguales, no todas las personas son iguales, no todos tienen las mismas necesidades. Y entonces debemos de poder atender a este grupo, que es de los grupos que a veces enfrentan las mayores barreras para poder ser incluidos. ¿Por qué? Porque así como a veces no conocemos otro idioma, como el inglés, el francés, y no nos podemos comunicar entre esos idiomas, pues así también es el lenguaje de Seña. Y es otro idioma que lo tenemos que aprender, le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para poder nosotros comunicarnos y poder incluir a las personas con discapacidad. Gracias, Juan Manuel. Y vamos a empezar por casa, vamos a aprender nosotros, para luego también que Indira enseñe a toda la población nicaragüense. Podemos pasar más tiempo porque nos emociona y estamos comprometidos con el tema de inclusión, pero ya se nos agota el tiempo. En esta entrevista quiero agradecer a Yesenia Cortés, gerente general de Voz TV, el canal de Orgullo Nicaragüense, y Juan Manuel, subdirector del proyecto Aprendo Emprendo, por habernos acompañado el día de hoy, hablando sobre el programa Mi Seña, Tu Seña. De esta forma hacemos una pausa comercial y regresamos con lo último acá en Compartiendo con Voz. Acompáñennos a deletrear. M U Y P R O N T O Solo por Voz TV El canal del orgullo nicaragüense T O O Gracias por ver el video.